La horchata y el chocolate Aquí la tercera edad y la primera edad Sirviendo el chocolate, la alcaldesa Aquí hay chocolate para todos La horchata todavía no la veo La traerán después Primero chocolate y luego horchata Aquí están todos los jubilados Todos los jubilados del pueblo los tenemos aquí Tú no estás jubilado Esta es mejor No pesa Aquí los dos son ya mayores del pueblo Creo que hay otro más mayor Que no está aquí Eso ya tiene 91 años Los dos quintos Ahora va a tocar la rondalla Todos son los rondallistas La horchata, ha llegado la horchatera ya Ha llegado la horchata ya Y la gente se aglomera Se aglomera buscando la horchata Pero habrá para todos Horchata para todos Sí, este hombre también quiere horchata Horchata, habrá horchata para todos No pasa nada Habrá horchata para todos No pasa nada Pero qué tío radiando el vídeo, eh Qué tío Aquí la señora alcaldesa Ya prepara ahí el fotógrafo Está haciendo la foto de la horchata Venga Miguel, ponnos una horchata de esa fresquita Israel, Israel Has tenido buena horchata No te escondas Horchata para todos Horchata para todos Para la gente pequeña y la gente mayor Mira qué buena está Mira qué buena está Para la gente menuda y para la gente mayor Hay horchata para todos Yo también me voy a tomar un vasito horchata, eh Aunque parezcan... Después de choclarle ya Aquí han desaparecido algunos abuelos ya Parece ser que no quieren horchata Hay mesas vacías Parece ser que se han tomado el chocolate Y ya no tenemos chata No hay no appropriate Al lahchata El café Que el desierto Poqueros Llegó W El títico U Más Hay horn HC Llegó No haber Sonat Yo también Si offset Yo también En aquel Chacho De Llegó ¡Gracias!